Muy buenas noches, sí, la verdad, tenemos que resaltar el trabajo de varios deportistas jacobacinos que, la verdad, están dando que hablar a nivel mundial. En este caso, vamos a hablar de un futbolista, de Marcos Sartor Caminia, que viene de consagrarse en la D de Italia, fue campeón y goleador del torneo, regresó Jacobacci y, por supuesto, tenemos el mano a mano. Estuve un mes y medio en Cruz del Sur y a mí me llevó una propuesta, donde, bueno, me llamó un representante y me ofrece este club. Y primero la respuesta fue no, y bueno, después fue sí, pero bueno, gracias a Dios pude volver a Europa, que es lo que quería, y fue una alegría linda, ¿no?, porque después allá se cumplió el objetivo. Estuve un mes y medio parado porque no llegaba el pase, cuando apenas llegó el pase, yo me acuerdo, no sé, fue un miércoles, jueves, el técnico viene a hablar conmigo y me dice, vas a jugar el domingo. Entonces, para mí fue una satisfacción grande, ¿no?, porque había ido para eso. Y bueno, y así, gracias a Dios, después de ahí, hasta final del campeonato, pude jugar siempre. Un equipo se había armado muy fuerte, entonces se había escapado mucho, entonces el objetivo era entrar a los play-offs segundos, y después salir campeón por entre medio de los play-offs, ¿no? Entonces, bueno, llegamos y yo todavía estaba, el equipo todavía no estaba en la zona de play-offs, y después, bueno, cuando empezamos a jugar, llegaron dos o tres refuerzos más, pudimos empezar a sacar resultados y entrar a la zona de play-offs y poder ganar el campeonato. Llegar a un club el primer año, salir colegado del torneo y ganar el campeonato, creo que no será siempre. ¿Y a poco te fuiste ganando también la gente, el público? Sí, 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 eso fue más importante, ¿no?, porque bueno, yo todavía había llegado y no me conocía nada, y esa es la gran verdad. Venir a Jacobasi siempre es hermoso, siempre es hermoso. Yo, bueno, te digo, ¿no?, estoy lejos de los 14 años, y venir a tu pueblo y que te traten de la mejor manera es hermoso, que te reconozcan por lo que uno hace, por lo que uno ama, es hermoso, ¿no? La gente de Jacobasi es increíble, es increíble porque estás en tu casa y siempre es necesario volver, estar con tus amigos, con tu familia y estar un rato acá en el pueblo y llenarte de buenas energías. Ayer se inauguró un torneo de chicos donde muchos de los más chiquititos te tienen como referente, te piden fotos, ¿qué sentís en esos momentos? La verdad, entré al gimnasio y ese año pasaban millones de imágenes en la cabeza porque yo comencé así, entonces esperemos que algún día tengamos muchísimos más deportistas destacados de este pueblo. Lo importante es que los pibes hagan deporte, eso es lo importante, y puedan cumplir su objetivo. Hoy por hoy tenemos muchísimos deportistas destacados en Jacobasi y eso es muy importante porque quiere decir que todo se puede en la vida, que si te lo propones, lo lográs, lo lográs. No es fácil, no es nada fácil, tenés muchas piedras en el camino, pero lográs el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!